Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este, su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic Comic y más cómica. Hoy presentamos las nuevas aventuras de Spirit. Chécale. En 1940, algunos periódicos norteamericanos lanzaron un tipo de suplemento dominical. Hasta entonces, prácticamente todos los diarios de los Estados Unidos regalaban a sus lectores un suplemento de cómics en color todos los domingos. Se trataba de historietas de varios personajes, de una página, completas en el caso del género humorístico y de Continuarán, en cómics de estilo realista. El Weekly Comic Book presentaba de entrada la originalidad del formato Comic Book, pero había más. Publicaba tres historietas completas a todo color, de siete páginas cada una, protagonizadas por tres nuevos personajes. Willy Eisner y su estudio de dibujantes fue el encargado de escribir y dibujar el Weekly Comic Book. Una de las historietas presentaba a Danny Cole, un detective privado que, en su lucha contra el maléfico Dr. Cobra, desaparece bajo un extraño líquido creado por el perverso delincuente. Pero Cole no muere. Enfundado en un traje azul y protegiendo su personalidad tras un antifaz, se convierte en el justiciero enmascarado y adopta el nombre de The Spirit. Dolan, comisionado de Central City, la imaginaria ciudad donde se desarrolla la acción, es el único que conoce su verdadera personalidad. Los dos primeros años de la historia de The Spirit transcurren con cierta normalidad. Eisner crea un importante legado de personajes secundarios que se convertirán en clásicos dentro de la serie. Bonnie, Ellen Dolan, entre otros. Y las aventuras de The Spirit apuran el género policíaco en todas sus variantes. Con acertados golpes de humor y, sobre todo, con argumentos que rápidamente se hacen con el interés de los lectores, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Will Eisner es llamado a filas. Durante tres años, The Spirit continúa publicándose en aquel suplemento, esta vez con guiones y dibujos de autores como Mandy, Willman, Bill Wulfock, Lou Finne, Jack Cole y un jovencísimo Joe Kubrick. En diciembre de 1945, ya finalizada la guerra, Eisner retoma The Spirit. El suplemento dominical queda reducido a ocho páginas y pasa a denominarse The Spirit Section. Los cinco años que siguen son los que marcan la mejor etapa del personaje. Eisner pervierte la narrativa convencional. Introduce planos inéditos en los cómics, picados, contrapicados. Planos subjetivos, una escena donde el interior y la narrativa se ve a partir de los ojos del personaje. Forza las perspectivas. Le define su estilo gráfico, de forma que consigue un contraste especial entre sombras y luces, lo que aporta volumen a sus figuras. Afila su pincel hasta conseguir dotar de vida a los cuerpos y los rostros. Paralelamente, sus historias generan en contundencia y efectividad. Dejando de lado el mero argumento policial para entrar en situaciones de la auténtica crítica social. Fue de los pocos que se atrevió a criticar la famosa Casa de Brujas, de los años 50 en la historieta. Sus personajes ganan en matices y la galería de secundarios, especialmente de mujeres, aumenta, dotando a la serie de un universo propio y muy definido. En conjunto, son razones suficientes para considerar a The Spirit como una de las obras fundamentales de la historia de los cómics, sobre todo si tenemos en cuenta que el estilo y el grafismo de Eisner ha influido en muchos de los dibujantes de todo el mundo. En septiembre de 1952, la historia de The Spirit parece llegar a su fin. El suplemento falto de interés debido, entre otras razones, al abandono de Eisner, de su propio personaje, a manos de varios colaboradores para dedicarse a trabajos publicitarios, llega a su fin. Dos años después, se reeditan algunas de las historias del justiciero enmascarado, pero la resurrección de la serie se produce en 1966, cuando el semanario New York Magazine dedica un amplio reportaje a los cómics, y en especial a The Spirit, hasta el punto de que Eisner escribe y dibuja una historieta especial de cinco páginas. El interés de los nuevos lectores provoca una nueva versión de la primera historia de The Spirit, publicada en la colección que no pasaría de los dos números, pero la semilla estaba lanzada y no tardaría en crecer. En 1973, la editorial Kitchen Sink aborda la revisión cronológica de todas las aventuras de The Spirit en color. Poco después, Eisner ofrece la publicación de sus historietas a la editorial Warren, que dedica una revista al personaje. Al publicar las historias en blanco y negro, el arte de Eisner se libera de un, a veces, molesto color, y le devuelve toda la profundidad y calidad de su trazo. Aunque estas iniciativas acabaran por fracasar, en octubre de 1983, Kitchen Sink vuelve a la carga, esta vez reeditando en formato comic book y en el color original las aventuras de The Spirit, realizadas a partir de diciembre de 1945. Poco después, ante la imposibilidad de encontrar el material en color, Kitchen continúa publicando la totalidad del título en blanco y negro. Pasa el tiempo. Eisner, consagrado a la realización de nuevas novelas gráficas, tan importantes como Contrato con Dios o El soñador, sigue en primer plano de la actualidad. Su personaje también, porque con fecha de marzo de 1998, y de nuevo bajo el sello editorial Kitchen Sink, aparece el número uno de una serie limitada de ocho grapas, titulada Will Eisner, The Spirit, The New Adventures. Ahora, no se trata de reeditar las viejas historias del personaje. El proyecto es ambicioso. Eisner y su editor confeccionan una lista de autores favoritos, con el fin de solicitarles una historieta nueva del personaje. Eisner supervisa y aprueba las historias, y un extenso número de autores de primera fila se disponen a redefinir su creación. La lista es larga, pero basta con destacar ciertos nombres, como para comprender que estamos ante un cómic de primera fila. Alan Moore, Dave Gibbons, Neil Gaiman, Daniel Torres, Moebius, Kurt Busiek, Mike Alred, Paul Popp, entre otros más, son los autores que firman este sensacional cómic. Y bueno, la verdad que yo tengo la edición en castellano, y esa se publicó a finales de 1999, entre septiembre y diciembre, por norma editorial. Y originalmente se editaron en 1997, en Estados Unidos y en formato comic book. Fueron ocho grapas, y bueno, aquí estaré pasando ya los covers de estas ocho issues que dieron vida a esta faceta. Como decía anteriormente en la explicación, cabe recalcar que el texto que acabo de decir lo tomé de uno de estos libros firmado por el maestro Albert Pons. Este fue el texto que hace un momento leí. Y bueno, aquí nos advierte que fueron esas ocho grapas y que el propio Will Eisner seleccionó, junto con el editor, a las personas que iban a colaborar en este proyecto. Y así es como tenemos este cómic, pero creo que se me está pasando algo importantísimo. ¿Quién es Will Eisner? Bueno, Will Eisner, sin lugar a dudas, es un grosso, un titán, uno de los fundadores de lo que sería el cómic moderno. Si bien todo tiene un principio con algunos dibujantes y, por ejemplo, Jack Kirby puede ser este precursor de lo que es el dibujo y la manera de narrar superhéroes, Will Eisner también rompió y aportó con una narrativa diferente, una narrativa muy influenciada o basada en el cine, en los encuadres, y que eso lo trajo para acá al cómic. Y que, bueno, el maestro Will Eisner ha estado en varias etapas importantes de la historieta. Hablar de Will Eisner, sin lugar a dudas, requiere un programa especial para poder hablar sobre de él, su obra, los efectos que tuvo sobre otros autores y también cómo él fue moldeando mucho de lo que es la profesionalización del dibujante, ya que él siempre estuvo en acuerdo de tener los derechos y que cuando él fue editor, también ayudó a los dibujantes a mantener los derechos de sus creaciones. Y, pues, en ese ámbito, Will Eisner siempre fue un tipazo que siempre tuvo el colmillo para los negocios, pero siempre tuvo la buena voluntad para hacer del dibujante de historietas un profesional digno y, bueno, con todos los beneficios. Por eso digo que nos ampliaríamos mucho. Solo voy a decir aquí que Will Eisner, William Erwin Eisner, mejor conocido como Will Eisner, nace en Brooklyn, Nueva York, un 6 de marzo de 1917. Lamentablemente fallece un 3 de enero del 2005 por un infarto. Bueno, como dicen, es la muerte justa. Se durmió, tuvo un infarto y nunca despertó. Entonces nunca sufrió y así se nos fue el maestro. Obviamente sus obras más importantes tenemos a The Spirit y que se editó de 1940 a 1952 en el Inter. Él tuvo que dejarlo, como ya escucharon en la explicación anterior, porque fue reclutado. Y en ese Inter que fue reclutado, no estuvo al frente, sino que al ver la capacidad que tenía de dibujar, lo ocuparon para hacer panfletos al interior y para ilustrar lo que son manuales y volantes al interior del ejército. Así también él tuvo toda una carrera de estar creando material didáctico para el ejército de Estados Unidos. Y bueno, ya mucho tiempo después, en alguna de las universidades de ahí de Estados Unidos, un grupo de estudiantes empiezan a exigirle a su director, al rector, que meta cursos de cómic. Y así es como he invitado a Will Eisner a participar para dar cursos. Y es como él se mete a esta parte de la docencia y de esas reflexiones, de esas búsquedas de ese momento, él crea lo que serían dos libros primordiales para todas aquellas personas que nos gusta, que queremos tanto dibujar como leer, como disfrutar el mundo de las viñetas. Esto es el cómic y el arte secuencial, evitado en 1985 y la narración gráfica en 1996. Recordar que también en 1978 él un poco se distancia de los cómics y él busca también, o él cree que el cómic puede darnos más que simple entretenimiento infantil. Y así es como en 1978 firma El Contrato con Dios, que son tres historias, y donde comienza de alguna manera a nacer lo que hoy conocemos como novela gráfica. Esas historias que no son secuenciales en el sentido de continuidad, que no se entregan en parte, sino que es todo un bloque, un conjunto, una historia principio, nudo y fin, autoconclusiva, y que nos va a contar historias de todo tipo. Will Eisner siempre se fue más a la parte social, a la parte más costumbrista, y de ahí comenzó todo este rollo de la novela gráfica. Además de que este título pomposo de novela gráfica hacía y permitía que se colocara un cómic en librerías. Entonces, además de ser un recurso de marketing, también redefinió y aportó el hecho de poder contar otras historias más allá del entretenimiento, de los superhéroes, de la ficción, y etc. Entonces, por esto y muchas cosas más, Will Eisner es un genio, un tótem. Y bueno, ya le estaremos haciendo después un especial completo a él. Y regresamos a este, que es el tema que nos compete, que también este programa va un poco en homenaje a él, ya que pues él falleció un 3 de enero del 2005, y pues siempre vale la pena recordarlo, ¿no? Acá tenemos nombres tan geniales como Alan Moore, y Alan Moore va aquí a hacer tres historias que nos narran el inicio de lo que es los villanos principales de Spirit, así como sus personajes, y qué es lo que a Spirit lo hace tan grandioso, ¿no? Nuestro detective aquí, simplemente nos narran que tuvo un problema al estar peleando contra el Dr. Cobra, pero Alan Moore nos da más, nos da los motivos por qué el Dr. Cobra estaba creando este suero, ahora sí que este mencurge, y también nos presenta qué es lo que él buscaba, ¿no? Él buscaba el amor de una chica. Entonces él creó esta pócima para dársela a ella, con el tema de la vida eterna, y bueno, él pensaba que dándole la vida eterna a una mujer que es bella, ella iba a caer rendida a sus pies, pero ella al ver que pues es un psicótico, pues no se confía, y va con nuestro detective. Y bueno, ahí es donde se truena todo y nace el origen de The Spirit. The Nicole ha muerto, pero no así su espíritu. Y bueno, así comienzan. Entonces, todos estos cómics que tenemos acá van a ser un homenaje al personaje, a las situaciones, a momentos cumbres, entonces este, pues estos cómics, pues sí los puedes leer, se pueden disfrutar, pero yo creo que si estás como un poquito más empapado de qué es Spirit y de algunas historias importantes, pues vas a encontrar más guiños, por lo tanto se va a disfrutar todavía más. A mí un poco me costó trabajo, porque siendo honesto, no había leído nada de Spirit, pues recién me puse a buscar, digo, no sé, casi todos como coleccionistas de pronto nos hacemos de cosas de aquí y de allá, cosas que vamos viendo, pues gangas, y las tomas, entonces así yo me hice de algunos números de The Spirit, y ya me puse a leerlos, pero pues eso no me da un marco completo, nada más me acerca, saber un poco del personaje y ver un poco lo que es el trazo del maestro Eisner, pero pues llegando aquí, sí yo creo, se requiere un poquito más de conocimiento para agarrar los guiños, el famoso easter egg y todas esas cosas que están ocultas, pero aún así es una lectura entretenida y lo que me gusta también es que desde, son aquí cuatro prestigios, del uno al cuatro, vamos cambiando en cuanto a los autores, es decir, primero es Alan Moore, es Dave Gibbons, Neil Gaiman, Eddie Campbell y pues gente ya grosa, y conforme vamos avanzando, se mezcla con los que en esa época eran los jóvenes, las nuevas figuras que estaban haciendo Rhythm, como un Paul Pop, por ejemplo, o un Avon, no hubo hasta el propio Alfred, entonces, pues al principio nos lleva así como un poco estos autores viejos, por así decirlo, y pues vamos avanzando en las historias, y al final tenemos ya como lo más fresco, ¿no?, de esa época que estamos hablando antes de que terminara el siglo XX, entonces, pues la verdad es interesante, yo realmente solo quise acercarme a The Spirit, y este los compré hace ya un rato, y por la cantidad de títulos tan buenos que vi, pues no quise dejarlo pasar, Alan Moore con Daniel Torres también hace de las mejores historias, creo yo, aquí, porque Daniel Torres en este juego retrofuturista que él tiene, nos posiciona a un Spirit en un futuro, ¿no?, y mucho de aquí de la arquitectura dice Spirit, entonces él juega mucho con este tema de la Spirit arquitectura, ¿no?, hasta tiene aquí un nombre que ahorita no me acuerdo muy bien, pero en todas partes vamos a ver a The Spirit, y vamos a ver aquí también un poco la nostalgia que siempre Alan Moore siente o nos presenta con sus personajes, estos héroes que ya están un poco fuera de lugar, melancólicos, y el propio Spirit regresa a su ciudad que ahora ya está en ruinas, en un retrofuturo, y pues solo se va a lo que es su tumba, que es donde está su fortaleza, por así decirlo, ¿no?, vemos aquí también la ventana que es muy parecida a la de Doctor Strange, que primero salió este tipo de ventana aquí en The Spirit y después la vimos dibujada por Ditko, entonces este, bueno, pues así muchas cositas que se pueden ir rescatando y viendo de este personaje y que yo creo que estas, estas pequeñas grapas pues van como ansiando para querer ir a lo antiguo, ¿no?, a lo viejo. Lamentablemente acá en México hubo un tiempo que estuvieron los tochales estos grandotes de Norma, algunas veces súper caros y otras muy económicos y ahorita ya no están disponibles y bueno, pues por lo políticamente correcto y todo, ya creo que va a ser difícil que Spirit se vuelva a editar completo a menos que no tenga cortes porque Ebony es un personaje que es este aquí, es un chico negro que en su momento lo usaban como un estereotipo del afroamericano tonto, este, inculto y pues que solo era un, 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 un taxista, ¿no? Obviamente le ayudó mucho a Spirit es pieza importante en su desarrollo pero, pues con estos sensores de lo políticamente correcto, creo que ya muchas personas no lo quisieran ver, de hecho el propio Wallace en algún momento lo quita así, casi casi, así lo arranca la historia y mete a otro, si no más recuerdo se llama Sammy y que es un chico ya este blanco, ¿no? Pero bueno, como digo, se puede uno meter aquí a rascar mucho de, de, de Spirit y del personaje y todo lo que de alrededor de menos 40, menos 52, pues son muchísimas cosas y del 52 a la fecha se ha seguido ocupando el personaje algunas veces con historias muy cortas y algunas veces con crossovers, por ahí tiene uno que se hizo con Batman y hay otro que se hizo con Rocket ¿no? y, y lo último que hizo Will Eisner de The Spirit lo hizo con el escapista un personaje que sale en Dark Horse y en ese momento también fue un total de 80 páginas Will Eisner dibuja 5 páginas y bueno, hay otras historias de otros grosos también ahí este muy bueno que ese se editó en 2005 y que fue lo último que él dibujó de hecho terminó eso lo entregó se fue a dormir y ya no despertó pero bueno la verdad que Will Eisner y The Spirit es un pendiente que tengo y que estaré buscando y creo que esto es pues un buen pretexto para acercarse a esta pieza a este autor a este grosso que es Will Eisner y pues nada yo hasta aquí pero bueno confío les haya gustado confío pues me den sus opiniones sobre este personaje de Spirit si ustedes tienen estos cómics también que les ha parecido y pues nada yo hasta aquí llego con este video muchísimas gracias dale like comparte y te invito a que te den unas a mis redes sociales en Instagram como Poderoso Sensual en Facebook como Poderoso Comic Sensual sin nada más por el momento solo me queda decir gracias y adiós chau chau